Aquí en Cumpadona, aquí en Punta Cana, Playa Macao. Aquí no hay COVID. Ay, ay, ay. Cuéntenos de viña, déjame hablar, sí. No, está bien, sí, no es. Ok. ¿Qué fue el Cumpadona? Oye, aquí no hay nada, se fue el Cumpadona. ¿Qué sí, qué sí? Dile, Cumpadona. ¿Qué no, qué no? ¿Qué sí, qué sí? Dile. ¿Qué no, qué no? Ven, Megan. Ven, agárrese, va a ir, Megan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El día del video yo lo hago. No, no.